¡Gracias! Somos Yamin, una compañía de teatro de improvisación. Lo que hacemos es improvisar y para situaros, Marita nos ha llamado para que hagamos una charla sobre cómo improvisar para triunfar en el trabajo. ¡Yamin dice manos arriba! ¡Yamin dice manos abajo! ¡Mano derecha arriba! ¡Bueno! ¿Estás eliminando a alguien o no? Sí, pero que siguen jugando, Joli. ¡Bueno! Nosotros, la verdad que llevamos improvisando 14 años, aplicábamos habilidades como la creatividad, el trabajo en equipo, inteligencia emocional, toma de decisiones... ¡Stop! ¿Qué preferís? ¿Que le dé un consejo para ir a buscar trabajo, un buen consejo? ¿O que deje que él resuelva por sí mismo esta situación? ¿Aplausos para que le dé un consejo? ¿Aplausos para que de una vez sea independiente? La idea está en que el mundo de la empresa está cambiando, la empresa y los empleados. Ya no es solo elegir a los perfiles técnicos especializados. Ahora, además, como dice Lolo, hay una serie de habilidades, la creatividad, la resiliencia, la adaptación... ¿Por qué no? La improvisación, que son parte fundamental en la empresa del mañana. Así que... Vale, te pregunto... Venga, vamos allá. Estoy regando las plantas. ¿Qué haces? Voy... Me voy a ir a cazar una cabra al monte. ¡Ah! Soy un elefante. ¡Voy a hacerme pastor de ovejas! Voy a hacerme pastor de ovejas. ¡Vale! ¡Un fortísimo aplauso! Gracias. Muchas gracias. ¿Os habéis notado, no? Habéis notado el foco, la atención, estar en un entorno cambiante, ser ágiles en la toma de decisión. Buenas tardes. Soy... ¿Emiliano? Emiliano. Vengo por el puesto de trabajo vacante. Soy muy... Especial. Especial. Esto, que acabamos de ver, no solo es muy complicado, sino que además, lo que habéis conseguido, lo que hemos conseguido, es que os riáis y que disfrutéis del momento de la experiencia. Así que probablemente habréis visto mucho de no pasar vergüenza, no dejarse juzgar, no tener miedo a salir aquí, tanto ellos como los voluntarios. Y este fuertísimo aplauso no solo para los chicos, sino para los que han apostado por nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.